A continuación voy a explicar la forma de interpretar las variables que a partir de los sensores RunScribe podemos utilizar en un registro para el análisis biomecánico de la carrera. El registro que se ha realizado es un registro de 20 kilómetros a ritmo maratón, entrenamiento previo a la maratón y las distintas variables que podemos observar, en primer lugar tendríamos aquí los kilómetros que se han recorrido, el tiempo que se ha tardado en recorrer esa distancia, el número total de pasos, la cadencia que se ha llevado, el ritmo al que se ha corrido y el total de shocks o absorciones que se han realizado. La primera información resumida a partir de entrenamiento. Un detalle importante es actualizar en esta pestaña de aquí, actualizar la distancia que podemos obtener o que hemos obtenido en el entrenamiento. Es muy recomendable la que esté registrada con un reloj Garmin o con un sistema GPS, porque es más fiable esa información que la que puede aportar la propia medición que hacen los sensores. Al igual que el tiempo que tarda. De manera que vamos a tener de una forma más precisa todas las métricas derivadas a partir de la distancia que se ha recorrido y el tiempo que se ha tardado. O sea, la velocidad o el ritmo de carrera o longitud de esa zancada, etc. Bueno, pues a continuación, la primera información que nos ofrece RunScribe es esta que pone aquí sobre eficiencia, que es una comparativa que hace a partir de la información que ha obtenido de la cirrometría, sobre todo relacionada con la absorción de los impactos. Y hace una comparativa con una especie de Big Data que tiene RunScribe, en el cual permite establecer el registro que tú has hecho con esa referencia, que son miles de registros que hay ahora mismo a la base de datos de RunScribe. Con lo cual, según este registro, este corredor tendría una alta eficiencia en su carrera desde el punto de vista de las absorciones y demás que ahora explicaré. Por otro lado, también hace una comparativa en cuanto a la capacidad de absorción con esa comunidad de RunScribe, con lo cual también nos indicaría una baja absorción. Y luego aquí hay una tercera comparativa también con esta Big Data relacionada con la simetría en cuanto a un cómputo de la eficiencia, de la absorción y del movimiento. El motion running hace referencia a los movimientos de pronóstico de supinación y cómo se realizan contactos, si se realiza con el salón, con medio pie o con antepie. Aquí al final nos da un bajo desequilibrio, por así decirlo, por aquí nos da la información entre derecha e izquierda. Y así solamente la simetría nos da una ligera diferencia en la izquierda respecto a la derecha, que ahora veremos exactamente cuál es. Bueno, esto que veis aquí es una huella plantar, por así decirlo, obtenida a partir de las métricas de absorción y de potencia, de donde se genera la potencia. Lo voy a ampliar. Aquí tendríamos el pie izquierdo y aquí tendríamos el pie derecho. Y luego aquí nos vienen dos partes. Una parte que sería el foot strike, que sería por dónde se ha realizado esa absorción. Y aquí una gama de colores, en la cual la ranza sería la máxima absorción, el máximo impacto y máxima absorción que se ha realizado. Y luego aquí, en otra gama de colores distintas, sería la potencia generada. Aquí podemos seleccionar si es running, si es walking. Podemos seleccionar solamente lo que haya ocurrido durante la carrera para eliminar los primeros pasos, por así decirlo. Entonces aquí lo que veríamos es que en todo momento, en este corredor, pues se ha realizado una absorción por la parte externa de los pies. Es un corredor con un componente supinador importante en el contacto inicial y luego posiblemente sea un gran pronador, pero eso lo vamos a ver luego con las métricas. Y esto que vemos aquí en verde sería la zona en la que se produce esa potencia, ¿no? Se genera esa potencia para el avance. Como detalle, pues bueno, aquí hay que buscar las simetrías. Si vemos aquí en la derecha, por ejemplo, vemos que hay un área mucho mayor que en la izquierda, ¿no? Y seguramente esto se va a traducir en que hay un contacto de apoyo en la derecha mayor que en la izquierda. Y esto luego vamos a poder corroborar con el tiempo de contacto en el suelo. Más métricas relacionadas con el movimiento, pues serían estas de aquí, las realizadas en el plano sagital, que nos daría información de cómo se ha producido el contacto. En este caso es un contacto con el antepie, por el footstrike. Y luego aquí abajo lo que vemos son lo relacionado con las pronosupinaciones. Vemos que hay una alta pronación en grados, en derecha como en izquierda, como aquí en la izquierda vemos una alta velocidad de pronación, pero en la derecha vemos una velocidad de pronación media. Esto recordemos que está comparado con el Big Data de RunSky. Que no es más que una referencia tener en web. Luego de aquí pasamos a la información gráfica, que está muy bien desarrollada. Es decir, aquí está el total, en RunSky sería el total del registro que se ha hecho. Splits, si se han realizado series, pues en cada serie nos vendría esa información. Luego la simetría, la simetría podemos, aquí tendríamos siempre el 0 de la variable que seleccionamos, pues nos irá indicando hacia dónde se produce esa simetría. Y luego saber la información por separado entre left y right. Que es interesante sobre todo en el término de potencia, ¿no? Ya que se utilizan dos sensores, uno para cada pie, por comparar la potencia de un pie respecto al otro. Y luego aquí podemos hacer que esta lectura sea solamente de una variable o podemos hacer que sea de múltiples variables. Yo voy a bajar los múltiples variables. Si eso es el suavizado, podemos hacer un suavizado alto, un suavizado medio, un suavizado bajo. Es de la información que nos va a mostrar en pantalla. Yo recomiendo que ese suavizado sea medio, ¿no? Permitir apreciar mejor la visibilidad de cada una de las variables. Bueno, pues aquí teníamos seleccionado el ritmo, los metros por kilómetro. Entonces, si, por ejemplo, está seleccionado los pasos por minuto que se han relacionado o que se han realizado durante los 20 kilómetros. Entonces, podemos hacer un seguimiento con el cursor, podemos hacer un seguimiento del ritmo y de los pasos por minuto. Como vemos, la cadencia ha sido una cadencia muy, muy constante desde el principio hasta el final. Luego podemos hacer otro visionado, por ejemplo, de la longitud de la zancada, del strike length. El strike length, aquí nos viene una longitud de la zancada de 2.36, el promedio de las dos, ¿no? Bueno, pues podríamos también hacer una lectura de cómo es esa longitud de la zancada. Si es la longitud de la zancada, pues, por ejemplo, aquí ha sido algo menor que al principio, seguramente la fatiga por la grafía del terreno, etc. Luego, más variables que vamos a poder observar, pues el tiempo de contacto en el suelo. El tiempo de contacto en el suelo nos da un promedio de 258 milisegundos, que es el promedio de los 20 kilómetros. Y luego aquí vemos que hay izquierda y derecha. Vemos que en el derecho hay un ligero tiempo de contacto mayor que en el izquierdo. Por eso, la voy a plantar, también lo veíamos referenciado así. El contacto se realizaba, empezaba una parte más posterior, ¿sabes? Medial o anterior, como sucedía en el pie izquierdo. El fly ratio haría referencia al porcentaje del tiempo de vuelo, de la derecha y de la izquierda. Buscamos siempre las simetrías, derecha e izquierda. Aquí tenemos derecha e izquierda, fijaros, como constantemente, se lo voy a quitar para que no confunda, en el fly ratio, pues, hay una diferencia notoria entre el tiempo de vuelo que se está en la izquierda respecto a la derecha. Otra variable importante es la potencia. En la potencia, aquí nos da un valor promedio de la potencia realizada en los 20 kilómetros de 247 vatios, que sería interesante dividirlo por el peso del corredor, para vatios kilo conocer la información, mucho más realista. Y si ponemos la opción de left-right, pues, podemos ver cómo es la potencia entre derecha e izquierda durante los 20 kilómetros y buscando simetrías o buscando las asimetrías, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Más variables que nos va a dar RunScribe, las relacionadas con las métricas de absorción a partir de la cereometría. Pues, bueno, aquí teníamos tres, ¿no? Shock, que es la absorción, que sería el sumatorio del impacto, que es el impacto vertical, y del breaking, que sería el frenado, el componente horizontal. Bueno, pues, la relación entre las dos nos da el coeficiente de absorción. Aquí tenemos un 11.3 y aquí nos da la información entre derecha e izquierda, al igual que nos da la información de derecha e izquierda del impacto y del breaking. Si quisiésemos saber si esto es mucho o poco, podríamos hacer una lectura en esta pestaña de Metrics. En Metrics, bueno, pues, nos da un tutorial de cada una de las variables, lo he explicado de una forma muy didáctica y muy clara, y concretamente las relacionadas con prevención, eficiencia en carrera, pues, estarían relacionadas con el impact, que sería el componente vertical entre 5 y 14, y de todo lo que sea 5, sería que genera poca absorción, perdón, sería un poco impacto vertical, muy importante desde el punto de vista de la prevención de lesiones, y el breaking, que sería el coeficiente de frenado, ¿no? El tono horizontal, también, cuanto más cerquita del 4, cuanto menor, pues, mejor, ¿no? Tanto el impacto como el breaking. Si nos vamos al registro de nuestro corredor, pues, tendríamos que, tanto el impacto vertical como el frenado, en estas dos variables, pues, al tener esa eficiencia alta, pues, se ha movido con puntuaciones muy bajitas, ¿no? Y también podemos ver la diferencia entre una y otra. En la izquierda vemos que hay una asimetría, ¿no? Hay mayor impacto vertical en la izquierda que en la derecha. Los sistemas biomecánicos no nos van a decir dónde está el problema. Aquí ya entra en juego la experiencia en valoración clínica, el racionamiento clínico que el profesional haga, y la correlación que haga de la medición musculoesquelética y demás del deportista con las variables que él genera cuando él corre, ¿no? Por otro lado, tendríamos aquí unas métricas de movimiento, y serían las relacionadas con la posición del pie, el foot strike, aquí 12.5 en cuanto a los grados. Nos diría que es un apoyo muy anteriorizado con el antepie, tanto el derecho como el izquierdo. Los grados de pronación, 25.9, es una puntuación muy alta en cuanto a muchos grados, y la velocidad de la pronación mayor en la izquierda que en la derecha. Y luego hay una serie de métricas derivadas, también interesantes, en las que, por ejemplo, nos da la información del tiempo de vuelo en milisegundos, derecho e izquierdo. Aquí vemos que hay una diferencia importante. Habría que ver por qué el derecho no huele igual que el izquierdo. Puede haber algún tipo de problema músculo esquelético, algún tipo de problema de falta de impulsión, etcétera, que habrá que determinar el porqué. Otra interesante es el strike angle, que sería la orientación del pie, ¿no? Cuando corremos, la orientación del pie tiene que estar lo más cerca del cero, ¿no? Entonces, podemos ver que si, por ejemplo, aquí hubiésemos un corredor con 5 grados, querría decir que esa puntuación del pie está demasiado hacia afuera, ¿no? Habría que ver eso por qué se produce. Otra variable interesante es el leg spring stiffness, que nos daría la información de la rigidez de muelle, por así decirlo, del centro de masas. Dicho de otra forma, sería, si tenemos como ejemplo un muelle, pues la capacidad que tiene el corredor de convertir en energía potencial el hundimiento de ese centro de masas producido en la fase media de apoyo, ¿no? Cuando flexiona, cuando desciende y luego cuando libera esa energía, ¿no? El leg spring stiffness, sería el componente de rigidez de miembro inferior. Entonces, para saber ese valor, habría que dividir 9.5 entre los kilos del corredor para saber la capacidad de reactividad que podría tener ese corredor, ¿no? En este caso, la reactividad que tiene este corredor sería de 0.128, dividimos esto entre el peso del corredor y es una reactividad más bien baja, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, pues hay una serie de métricas a partir de unos cálculos matemáticos que son estimaciones de las fuerzas de reacción del suelo en componente vertical horizontal que nos da sensor, al igual que el consumo máximo de oxígeno como método indirecto. Pero, bueno, no son más que estimaciones matemáticas, cálculos matemáticos que, bueno, que dan una información muy interesante desde el punto de vista biomecánico. Gracias. 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 Gracias.